Un saludo a su anfitrión, Marta García, quien les estará acompañando durante estos 30 minutos de programación. Bienvenidos. RTU presenta Ecuador en España Y vamos a iniciar el programa de hoy con una nota del estilo de Ecuador en España. Se trata justamente de la llegada de ecuatorianos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Sus familiares tuvieron que esperar por largo tiempo, pero al final la espera valió la pena. La alegría de esta emocionante llegada nos va a contagiar a todos. Disfrutemos de este video. Lleva a los dos años cuatro meses. Pero ya lleva cerca de seis años. Espero de que tenga una buena estadía. Damos de aquí la familia. Esto lo hago porque es un hijo el Head Glass. Y va a la pena. Mil Fair. Tengo elまで. Tengo momentos más grande de la música. Víjoles son cilindos. El alrededor de los dos años cuatro meses ad Cay Fu foundation de la India. Y va a la misma pasión. Música Música Araceli Lor Zambrano Música Aquí están sus niñas Hola, hola, hola Música Música Que la queremos mucho y que estamos ansiosos por verla y abrazarla Música 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 La entrevista que tendremos a continuación nos da una visión mucho más amplia de cómo somos vistos los ecuatorianos en España. Les animo entonces para que no se despeguen de sus asientos. El colectivo ecuatoriano que prácticamente es el que más frecuento, por decirlo de alguna manera, que como no podía ser de otra forma es variopinto. Yo te puedo contar de personas que ahí trabajan pero van despacito porque no hay que apresurarse demasiado. Hay otras personas que trabajan a ritmo europeo y esas son las que salen adelante, esas son las que medran, esas son las que tienen tiempo para buscar en los anuncios por palabras un segundo empleo que les ayuda a cubrir esas horas que tienen libres. Y las que no se quejan, las que realmente son los ecuatorianos que conozco. Y lo que he comentado antes es que yo los veo que están regresando, que están trabajando mejor y que algunos tienen sus inquietudes. Entonces, esto de las microempresas hay gente que se ha preocupado de introducción en España, no solamente para los ecuatorianos sino para los propios españoles, pues los jugos, los zumos, o sea, productos de cocina que ellos están acostumbrados, o sea, como el mote, el guacamole, el yucaba. En los que desde el principio les pase lo que les pase y tengan lo que tengan y hagan lo que hagan, siguen pensando. Igual que cuando pusieron vía a tierra en el aeropuerto X de España. Yo me vuelvo. Pues ese señor no tiene ningún interés en integrarse, trata de conseguir lo que se ha propuesto, generalmente casi, 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 hasta pagar una deuda solamente, o muchos comprarse una casa y corregirme si me equivoco, que hay una cultura en Ecuador de las comidas preparadas. Es decir, cuando tú te sales de las principales poblaciones, encuentras, a lo mejor en las poblaciones limítrofes, con personas que condimentan, que hacen, pues, caldo de bola, por decir algo. Y a la que tú le puedes decir, para el domingo, para mañana, para pasado, pues, por favor, resérveme o hágame cuatro raciones. Y la señora te condimenta, te guisa cuatro raciones para que tú vayas mañana y te lo lleves. Bueno, pues, eso aquí se ha malinterpretado, sin ir más lejos, en un paseo de Rosales, como que era una medida antihigiénica, como que se iban a producir intoxicaciones, como no sé qué. Toda esa gente que quiere cocinar y hacer cosas, que esté, bueno, cumpliendo la legislación española, porque nadie se puede poner ahí en la calle a asar unos parritos calientes para venderlos. Javier, es que tú estás queriendo encauzar el río desbordado, es que su cultura es así, y entonces no cabe dentro de las paredes de una casa regional, de no sé qué y de no sé cuántos, porque es lo espontáneo, lo natural, lo de este producto, lo primitivo, si tú quieres, y lo digo en sentido positivo, no negativo, yo tengo este producto y yo te lo vendo, porque lo he plantado, lo he criado y lo ofrezco en el mercado directamente del productor. Porque las costumbres que allí se hacen aquí no se aceptan, y por eso pueden tener problemas, aparte, naturalmente, de que en un recinto de ese tipo puede estar mucho más controlada la basura, los desperdicios, que también hay que tener en cuenta, que si no luego choga con la forma de ser nuestra, que no te gusta ir al retiro y ver allí una zona de 200 metros cuadrados o de 500 llenos de botellas de basura. Bueno, a mí me ha gustado lo que ha dicho Javier, en el sentido de que unas carpas quizás sería un primer paso, pero yo no quiero que ningún emigrante pierda sus raíces, que ningún emigrante pierda sus costumbres, y simplemente que haga un pequeñísimo esfuerzo para compaginarlas con la normativa española, pero que sigan disfrutando de su día de fiesta, de su hornado, de su caldo de bola, de su caldo de salchicha, de lo que sea, porque para eso se lo tienen merecido y, como decimos aquí, muy, muy, muy bien.